Juan Laura, un envoltorio, una caja muy bonita, muy bonita, se le ve con mucha clase, un redactado que da a entender el origen de este chocolate. La verdad es que la caja es preciosa, me ha gustado mucho y dice mucho de lo que puedes encontrar dentro de este envoltorio. Un buen aroma, un buen aroma del chocolate. Es un 50% de cacao, es con leche, 50% de cacao. El corte, la rotura es limpia. El chocolate es muy redondo, suave, por el porcentaje que tiene de cacao, pero muy correcto, muy fino en boca. ¿Tú lo encontrarías, encuentras que tenga un sitio acá en este medio, para el consumidor europeo, por ejemplo? Sin ninguna duda podría estar en este establecimiento, en los establecimientos de productos de calidad, podría tener su espacio. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿A este le detectas matices de aroma? Cuando es con leche es un poco más difícil. Es más difícil de encontrarle aromas más de chocolate. Tiene su parte de cacao, se nota. Luego tiene un aroma láctico. Está muy bien integrado con el chocolate. El chocolate es muy equilibrado. A mí personalmente el chocolate con leche no es de los que me apasiona, pero tengo que reconocer que me lo comería muy agradablemente. Porque no tiene la parte láctica muy pronunciada, ni tiene matices de leche que perturban la parte de cacao. Yo le encuentro que para ser un chocolate con leche está muy equilibrado. A partir de aquí podrían formar el azúcar en caramelo y hacer diferentes variedades. Pero para ser una cosa que dices, no, es un chocolate con leche tal cual, es muy correcto. La parte aromática se nota el cacao. Y te queda un final en boca agradable. No es aquello que dices es dulzón, es pesado, que a veces el chocolate con leche tiene esta parte de azucarada, muy intensidad de láctico y tal. En este caso no es así, queda una pequeña intensidad de cacao que es muy sutil y no es empalagoso. Predomina al dulce, digamos, del azúcar. Tiene la parte de azúcar evidentemente, pero no es, no cansa. Hay chocolates con leche que son tan, tan... Claro, un pedazo ya te satura. Y en este, yo sinceramente me comería hasta otro trozo. Y eso que no soy un amante de chocolate con leche, pero me ha encajado muy bien. Y luego ya digo, aparte del producto en sí y tal, todo, todo tiene una... Un buen empaque, ¿no? Un buen simbiosis de producto y de calidad. Gracias por ver el mundo.